El desayuno es la comida más importante del día Y aquí vamos a conocer pues por qué la importancia y las alternativas o las opciones que tenemos Placer doctora, placer tenerla por acá, tenía rato no conversar con usted Claro que sí, pero por acá estamos de vuelta y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los desayunos saludables Y como dices tú, traemos algunas demostraciones y después del curvasada y el almíbar de Valeria Pues vamos a hacer como una recapitulación realmente de lo que puede ser un desayuno balanceado Justo lo que tú decías es realmente cierto, el desayuno es un tiempo de comida sumamente importante Definitivamente es nuestra fuente energética y es una de las enseñanzas que siempre platicamos muchísimo aquí en el programa Con respecto a, hola no salgamos sin desayunar, tratemos de comer algo, es nuestra fuente de energía Y ayuda muchísimo, fíjate que cuando yo comienzo a hacer el interrogatorio a mis pacientes Cuando llegan al consultorio y los pacientes me refieren que en la tarde y en la noche se mueren de hambre Tú te devuelves a platicar un poco con ellos, qué ha ocurrido durante el día y generalmente es gente que no desayuna Entonces realmente cuando tú desayunas tienes muchas ventajas, tienes una fuente energética para arrancar el día Y que te va a permitir funcionar bastante bien, pero también te permite como darle ese estímulo al metabolismo Para decirle, bueno ya nos despertamos, ya tenemos nuestro primer alimento, comencemos a trabajar Y el cuerpo y nuestras reacciones químicas que se generan para comenzar a procesar todos los nutrientes Pues comienzan a funcionar de manera adecuada y nos ayuda muchísimo a controlar el hambre y la ansiedad por comer Entonces definitivamente es indispensable tratar de comenzar a desayunar Y precisamente el segmento de hoy tiene el plantearle a los televidentes el que no siempre el desayuno tiene que ser una catamal Me explico, sino que los desayunos pueden variar de acuerdo a las necesidades, pueden variar de acuerdo a los gustos de las personas E incluso a la logística de que si te tienes que ir muy temprano o no Entonces con base en esto vamos a platicar un poco al respecto Doctora, le voy a interrumpir dos minutos porque alguien me decía que no le da hambre por la mañana Eso de eso me imagino a que esa persona a lo mejor no ha acostumbrado nunca a desayunar Y usted me decía otra cosa importante, el tema de que aceleramos el metabolismo cuando desayunamos por ejemplo Claro, definitivamente eso es cierto y fíjate que es divertidísimo porque siempre tú tratas de transmitir a tus hijos los aspectos que tú aprendiste en casa Y en mi familia, mi mami fue una persona que siempre que salíamos se interesaba en que nosotros desayunáramos Y nos acostumbró a desayunar incluso cuando tienes que estar en un aeropuerto o vas a agarrar carro porque vas a hacer un viaje largo A las 5 de la mañana sales, yo recuerdo que estábamos todos sentados a las 4 y media de la mañana, 4 desayunando como que fueran las 9 Sin embargo, encuentras que hay diferentes patrones de comida y como tú dices y como hemos comentado en algunos momentos Hay personas que de pronto en la mañana no amanecen con apetito Y les hago este recordatorio porque obviamente es obvio que con mis hijos trato de establecer y de transmitirles también hábitos saludables Y yo tengo dos polos opuestos Mi hija mayor es una niña que come muy bien en la mañana, amanece con apetito Pero a mi hijo menor le cuesta trabajo comer en la mañana Y aquí viene la importancia de no generalizar porque las necesidades de todo el mundo no son las mismas Entonces de pronto es jugar a que, bueno, no me entra mucho el desayuno pero puedo buscar una fruta, un yogur, un vaso de leche con granola Una tostada de pan con una rodaja de queso De pronto el desayuno fuerte no es lo que me satisface o no es lo que me apetece Pero sí tratar de por lo menos infundir en la enseñanza de no salgas de la casa sin haber comido algo que sea sano Porque a veces fuera no encuentras las opciones que sean realmente saludables Entonces sí lo importante es tratar de comer muy bien en la mañana o tratar de ingerir algo de alimento Porque normalmente las personas que no desayunan tienen una cena muy fuerte Y eso hace que en la mañana sigan amaneciendo sin apetito Entonces perpetúan el ciclo de no como en la mañana y como mucho en la noche Que en cuestiones de peso eventualmente esto también molesta Porque cuando tú comes mucho en la noche, ingieres muchas calorías y te vas a dormir El cuerpo no tiene como quemarlas, entonces también estás ahorrando en acumular calorías en forma de grasa Empecemos entonces con la revisión de las opciones que nos trajo doctora Empecemos aquí a la derecha Bueno, el primer desayuno que tenemos es un desayuno que generalmente está formado a base de frutas Aquí tenemos una piña de las divinas doradas con manzana Tenemos cereal, un cereal alto en fibra y tenemos también la opción del yogurt Obviamente dentro de este grupo de cereales también podríamos meter la combinación de frutas Con un cereal o de frutas con una avena que puede ser fría o puede ser caliente, cocida como un tipo de atol Y son los desayunos que son un poco más livianos y generalmente los prefieren las personas Que les gusta consumir fibra en la mañana, que les hace falta la fruta O el desayuno que quieren que sea refrescante Sin embargo no todas las personas gustan de este desayuno Es saludable doctora Mucha fibra Tiene todos los componentes, tiene fibra, tiene carbohidrato, tiene la fibra de la fruta y los antioxidantes de la fruta Y tiene el aporte proteico también del yogurt Ahorita en el mercado tenemos la opción de tener yogures normales Pero tenemos también los yogures griegos que vienen simples para que no tengan gran cantidad de azúcar Y estos yogures griegos tienen una fuente mayor de proteína Como te digo es un desayuno que es liviano Sin embargo por la cantidad de fibra te sientes satisfecho Y hay gente que le gusta como ese sabor dulce Personalmente para mi en las mañanas es muy difícil comer dulce Y no es de mis opciones favoritas Porque soy muy poco de dulce para arrancar el día Entonces como te digo todo esto va a depender también de las necesidades y los gustos de cada persona Te comentaba que el segundo desayuno que tenemos en la mesa Tal vez los chicos nos lo pueden enfocar un poco Es un desayuno que realmente es a base de proteínas y quise traerlo básicamente Tenemos un omelette, aparte del omelette tenemos unas rodajas de tomate Tenemos jamón y muchas veces lo complementan también con salchichitas o algún embutido que sea magro Pero vemos que este desayuno por ejemplo no tiene carbohidratos O sea no tenemos pan, no tenemos tortilla, no tenemos gallo pinto Y la idea de este desayuno es traerlo un poco a la mesa Porque es un desayuno que se ha vuelto muy popular Las personas cada vez están más interesadas en estar más fit En meter más proteína dentro de su dieta En que si después de hacer ejercicio o salir a correr en la mañana quieren recuperar ese músculo Entonces vienen y buscan proteínas O simplemente porque necesito disminuir unas libritas Y tengo la opción de eliminar un poco el carbohidrato Que son casos específicos Entonces buscamos un desayuno de tipo proteico que nos puede ser muy útil El tercer desayuno que quería compartir con ustedes Es el desayuno para aquellas personas que son amantes por ejemplo de los sándwiches o del pan De hecho si ustedes encuentran en redes sociales de mi página en Facebook Vidasana Nicaragua Encuentran un artículo bien importante y chéverísimo que saqué ayer en el periódico Con respecto a cómo comer sándwiches y no aumentar de peso Porque también tiene que ver mucho los ingredientes que lo colocamos Intencionalmente Revisemos cuáles son los ingredientes de este Eso te iba a comentar Intencionalmente traje un sándwich con un pan Que ustedes ven que es un pan pesado Es un pan artesanal Es un pan que es hecho de harina integral Pero que además vemos que tiene linaza Tiene afrecho Es un pan que aporta gran cantidad de fibra Y sabemos que cuando comemos alimentos integrales Son alimentos que nos satisfacen más Pero que a la hora de metabolizarse Su procesamiento es distinto Estimulan una producción de insulina Por parte del cuerpo diferente que un pan blanco Y esto hace que el pan integral Tienda menos a acumularse como grasa O sea, en términos prácticos engorda menos Además que también tiene más complejo B Tiene más calcio Tiene más hierro Y tiene un poco más de micronutrientes Que pueden ser útiles Ahora, muchas veces Aquí de forma intencional También llamar la atención De que a veces nos quedamos con el sándwich de atún O el sándwich de jamón y queso Lo metemos un huevo adentro Pero se nos olvida la fibra Entonces, ahorita que estaba preparando todo Llegó Joe y me dice ¡Ay, qué rico que se ve ese sándwich con ese tomate! Realmente se ve súper bonito Y desde que te sentas en la mesa Y ves un sándwich que tenga verde Que tenga rojo Que tenga vegetales Pues ya como que te llama la atención Y es más atractivo Y entonces estamos también fortaleciendo La parte de los vegetales Y la parte de una proteína sana Esta opción no tiene grasa Pues comparado con el último Que es el que seguramente muchos lo van a preferir Sin embargo lo dejé de último Porque no está tan malo Entonces ya vamos a platicar un poco de él Lo importante de los sándwiches También es tener en cuenta Los aderezos que les colocamos Recordemos que a veces las salsas Pueden hacer que se pierda la calidad nutricional Y por eso debemos de tener en cuenta Siempre manejar mayonesas bajas en grasa O siempre colocarle una mantequilla en poca cantidad O también utilizar por ejemplo la mostaza Que la mostaza le da muy buen sabor Pero no necesariamente es tan grasosa Entonces tener en cuenta los aderezos Para que ese sándwich no sea una explosión de calorías Y finalmente dejé para la última parte Un desayuno muy típico podríamos decir Muy típico en algunas cosas por los componentes Tenemos el gallopinto, tenemos el huevo, tenemos el queso E introduje un pan, un pan diferente Que es un pan negro Recordemos que ahorita en nuestro mercado Tenemos la opción de panes de diferente tipo Tenemos este es un pan de centeno Que es un pan realmente muy rico De pronto no es tan pesado Pero es un sabor diferente Y lo que sí es muy conveniente Es para las personas que de pronto sienten Que la comida les cae muy pesado Que el pan las infla y les genera flatulencia Es un pan que tiene una digestión mucho más fácil Y es más liviana ¿Qué ocurre con este desayuno? Este desayuno está acomodado en ese plato De esa forma por varias razones ¿Qué te llama la atención del plato? Las porciones Las porciones, ¿no? Entonces recordemos que nosotros podemos comer de todo un poco Que no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos Pero nosotros vemos Tal vez voy a inclinar un poco el plato para la toma Para que ustedes puedan ver Que no necesariamente el plato tiene que estar repleto Y lleno hasta el tope de comida Sino que es sano comenzar a hacer el ejercicio De dejar ciertos espacios entre los alimentos del plato Para que también aprendamos a porcionar Y cuantificar la cantidad que vamos a ingerir Porque todo cuenta Y realmente el estómago es una bolsa Que entre más comida tú le colocas Pues más comida va a tolerar Es un desayuno Me llama la atención la otra cosa Que usted le incorpora fibra con el pan Claro Generalmente ahí va la tortilla o el pan blanco Tenemos el pan Yo siempre voy a promover el uso de panes Que sean más saludables que realmente el pan blanco Que de hecho es muy rico Pero pierde ciertos nutrientes Al ser un poco más procesado Tenemos que ese pan también lo podemos reemplazar Por una tortilla Tenemos que hay gente que de pronto le coloca un pedacito de plátano Pero tenemos el gallopinto El gallopinto destaquemos su riqueza nutricional De la combinación del arroz con el frijol Sabemos que esta combinación genera prácticamente la cantidad de aminoácidos Que pudiera aportar el huevo o el pollo o la carne Y que no nos falte la proteína Que eventualmente puede ser un huevo pequeño Puede ser un queso Puede ser un poco de los dos Aquí yo realmente traje los dos No porque lo deberíamos de comer así Sino como para darnos cuenta que la fuente proteica va a estar a base del lácteo O a base del huevo Vemos que de pronto es opción del huevo Y podría ser una leche agria Por ejemplo Que eventualmente la pudiéramos incluir Pero recordar que no hay alimentos buenos ni alimentos malos Sino que las combinaciones son diferentes Pero que tenemos que vigilar que nuestro cuerpo En todos sus tiempos de comida Reciba el carbohidrato como fuente de energía Reciba las proteínas que son los que nos van a ayudar a crecer A desarrollarnos adecuadamente Y que no nos falte la fibra Obviamente nosotros los desayunos Donde no incluimos por ejemplo El del sándwich o el gallopinto con el pan o con la tortilla Eventualmente podemos acompañarlo con una pequeña porción de fruta adicional Y recordar que siempre las bebidas deben de ser sanas Priorizar el agua Eventualmente una taza de café Puede ser una buena opción Hay personas que les gusta el té Pero si no promover el consumo de bebidas dulces desde horas tempranas de la mañana Sino siempre tratar de invertir nuestra atención En incluir nutrientes que definitivamente Con todo lo que comemos le digamos a nuestro cuerpo Te estoy cuidando Me preocupo por vos Y esta es parte de la inversión que estoy haciendo Para ahorrar en nuestra salud Bueno muchas gracias doctor Y yo le estaba Y tal vez en algún momento podemos hablar sobre las bebidas Que creo que en algún momento lo platicamos Pero tenerlo presente en como nosotros estamos acompañando nuestros desayunos Les se lo dejo ahí como una opción para conversarlo más adelante Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado No, por muchísimo gusto Y espero que ahorita todos vayan con ganas de desayunar O salir desayunados de su casa Y se lleven algunas ideas que puedan compartir en familia Y que no sea el almíbar que se comió Valeria hoy temprano Muchas gracias Totalmente Ya venimos ¡Gracias!